Motorola anuncia Moto G Pure con dos días de batería y un módico precio. Pausa Canal Teker, sé que estás preguntando mucho por mí y voy a continuar de vez en cuando apareciendo aquí en el canal, pero si realmente me quieres volver a ver, sígueme en Canal Teches porque voy a estar en TikTok haciendo un montón de vídeos interesantes que sé que te van a encantar. Y ahora, de vuelta para el vídeo. Motorola presentó al mundo el Moto G Pure, un celular básico con un precio módico con una pantalla de 6.5 pulgadas, experiencia inmersiva o casi y además tiene una ligera protección contra agua y polvo. Como había comentado, el celular viene con pantalla de 6.5 pulgadas IPS LCD y también tiene el notch en forma de gota. La resolución es HD y el fabricante destaca su proporción 20 por 9, más indicado para asistir contenidos, consumir contenidos como puede ser, yo que sé, películas, vídeos y demás. Una cosa que no os va a gustar es que la batería, la verdad es que se queda un poquito por debajo. El Moto G Pure tiene apenas una batería de 4.000 mAh donde puedes tener al Moto G9 Power con 6.000 mAh o el Moto G60 con 5.000 mAh y ahí pues la verdad es que la batería deja bastante que desear. Pero bueno, así lo decidió la empresa para abaratar el costo. De cualquier forma, Motorola dice, eso habrá que probarlo evidentemente, que el celular te aguantará dos días sin necesidad de cargarlo. Veremos a ver. Muy bien optimizado tiene que estar, ¿no? También se abarataron los costes en cuanto al cargador, pero bueno, por lo menos, pues bien en la caja, ¿no? Apple, Samsung, en fin. Son 10W, es poco, no llega a ser una carga rápida, pero bueno, como digo, tiene el cargador que no vas a tener que salir a comprarlo por ahí o aprovechar el que tengas por casa, en fin. El módulo de cámaras constará con dos cámaras traseras, siendo la principal de 13 megapíxeles, habrá que probar qué tal es, y luego viene con un sensor de profundidad que, para mí, no vale para nada porque lo puedes tener por software, de 2 megapíxeles dedicado, ¿de acuerdo? Finalmente, cámara frontal de 5 megapíxeles, basiquito, basiquito. Otros diferenciales que tiene, bueno, pues viene con certificación IP52, es una certificación para agua y polvo, solo que solo será para gotas de agua. Y luego viene con un procesador Helio G25, de bajo costo, acompañado por 3 GB de RAM, claramente insuficientes para los tiempos en los que estamos, y 32 GB de almacenamiento interno. Otras cosas, viene con sensor de huellas y viene también con Android 11 de fábrica y Motorola solo garantiza una única actualización. El Moto G Pure llega inicialmente, exclusivamente, para ser vendido en Estados Unidos por la operadora Verizon. Así que es eso, Canal Taker, si llega a tu país este teléfono, que sepas que es el basiquito, el Moto G Pure de Motorola. No sé cómo se va a llamar en tu país, no lo sabemos todavía, pero la verdad es que deja bastante que desear así en principio. Habría que probarlo, pero bueno, que sepas que es eso cuando lo lancen y digan, Moto G Pure, el nuevo celular básico de Motorola. Es eso. No nos debemos animar mucho en ese caso, sinceramente. Y luego el precio, que realmente tendría que ser el mayor destaque, pues será de unos 159 dólares. Así que es barato, pero bueno, tenemos ahí a los Redmi, a Xiaomi, tenemos ahí a la Realme, compitiendo duramente con precios más bajos y cosas mucho mejores. Así que es eso lo que te quería decir sobre el nuevo Moto G Pure. Si no lo conocías, es eso lo que te puedo decir. Sinceramente, a mí no me parece que vaya a ser nada del otro mundo, pero bueno, quería traerte esta información. Espero que te ha gustado, que sepas que voy a empezar a salir en más vídeos aquí en el canal. Así que Canal Taker, volvemos a estar juntos. Nos vemos la próxima, ¿vale? ¡Chao!